¿Qué es el crédito de 30.000 pesos? El dinero que sale día a día para mantener esto, para cuando podamos abrir, no alcanza, no alcanza, esa es la realidad. Lo cierto es que se van habilitando paulatinamente y la esperanza quizás radica en los bares y restaurantes que donde hay aglomeración de gente ya se pudo, ¿siguen aguardando? ¿Hay alguna fecha? ¿Se va evaluando la situación de ustedes? Y la esperanza que nosotros tenemos es que día a día esto se va abriendo de a poquito. Al haber abierto los bares, nosotros estábamos un poquito más cerca de esta situación. Pero yo creo que tienen que analizar otro punto. Día a día la gente está cansada, ya no está haciendo las cosas correctamente. Y si esto día a día se traza cada día más, la gente ya no le da la importancia que le tendría que haber dado. Y nosotros que queremos trabajar con todas las normas de seguridad, que nos digan cuántas personas podemos trabajar, no tenemos ni noticia, ni noticia. Entonces por ahí la expectativa que uno arma es decir, bueno, de acá a 10 días voy a abrir, pasan 10 días nada. No tenemos noticia, es ese el reclamo. Es decir, que nos armen a nosotros una esperanza para decir, bueno, de acá a 15, 20 días nos vamos a reunir, vamos a charlar, vamos a ver de qué protocolo vamos a necesitar. Y nosotros estamos predispuestos a eso, a decir, todas las normas que nos pidan las vamos a cumplir. Porque lo más importante es mantener nuestra fuente de ingreso. Frente a esto hay alternativas, por ahí las clases online, salir con los grupos ahora que se puede medianamente al aire libre. ¿Qué es lo que van encontrando como un paliativo? Porque el ingreso económico claramente no está haciendo. No, 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 el ingreso económico claramente no. Así como decía Carly, el tema de los créditos es muy bajo, obviamente no hacemos nada con eso. Igual no viene mal, pero bueno, por ejemplo el caso mío, yo recibí los 10.000 pesos, eso que da el gobierno. Y bueno, el crédito ese no te lo dan, si recibiste ese ID. Así que estamos muy complicados con el tema. Cada uno se la rebusca de alguna forma, como dando clases online o saliendo al aire libre. Yo me la rebusco vendiendo elementos para que entrenen en casa. Hoy en día se está haciendo mucho eso, entrenando en casa, mancuernas, colchonetas. Gracias a Dios esas cosas se venden bien. Pero bueno, igual con eso no hacemos nada porque son mucho lo que tenemos que pagar. Que alquileres, luz... En mi caso, bueno, yo dentro de todo la llevo porque yo no tengo familia, no tengo empleado. En el caso de él o de otros colegas, sí, tienen empleados, tienen familia para mantener. Entonces se les pone un poquito más cuesta arriba. Y es muy feo escuchar por ahí decir que si sigue así van a tener que cerrar. La verdad que te pone muy triste porque sé lo que cuesta. A mí me costó y a todos nos ha costado tener esto. Y no tenemos respuesta ninguna. O sea, que nos den un horizonte de decir, de acá 20 días van a abrir. Pero ni siquiera eso. O sea, estamos en la nada que no sabemos si vamos a abrir, cuándo vamos a abrir. Y no solo eso, que si no también nadie los garantiza que vamos a tener los mismos ingresos y la misma cantidad de gente cuando esto vuelva a abrir, obviamente. ¿Qué van percibiendo de la gente, de los clientes, de los alumnos? Entonces, digamos, ¿hay una necesidad de la vuelta? ¿Lo van reclamando o se va apaciguando el interés por esto? No, no, la verdad que sí. La gente, los alumnos te escriben y te dicen, ¿hay alguna novedad? ¿Cuándo se abre? Hay muchísimos que nos escriben, tanto a mí como a él, que quieren entrenar. Quieren entrenar con las normas que nosotros le pongamos, obviamente, con turnos, cada una hora. Ahora, vos decís, vos venís de 2 a 3, viniste de 2 y media, bueno, tenés hasta las 3. Y te va, desinfecta todo, vuelve dentro de tu grupo. Y ellos quieren venir a entrenar, así sea que vos le pongas un horario a las 6 de la mañana, ellos quieren venir a entrenar. Lo ligado que está esto a la cuestión de la salud, ¿no? No meramente por el ánimo de querer hacer una actividad, sino no olvidarse de la parte que está tan ligada a la prestación de una especie de garantía de la salud, si se quiere. Hay una parte que nosotros nos tomaron como deporte, y no somos deporte, somos gente de salud. ¿Cuántos deportistas tenemos adentro de un gimnasio? El 5%, el 5 al 10%. El 90% de la gente lo hace por mejorar la calidad de vida. Entonces, es erróneo el punto donde nos toman como que nosotros es un deporte, y bueno, ya van a delitar estos deportes para que ustedes... No, 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 no. Ese es un punto equívoco desde el COE, desde el provincial, de donde salga, nos toman mal, nos toman mal. Entonces, no hay una vista rápida a través de eso. Si nos toman como deporte, vamos a ser los últimos en abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!